Aquí estamos en Puebla, en un taxi. Me gusta esta cámara porque agarra mucho, porque tiene lente así, agarra a 180 grados, y esta tiene dos, puede agarrar en 360 grados y puedo ver todo entre ellos, es más, lo voy a hacer, pero se agasta mucho de fila, porque está subiendo dos cámaras al mismo día, la estaba usando en un trabajo, la estaba pintando, ¿No? No, pero no le gusta el canal, mientras no se agarra, si, no, no se agarra la fila, vamos a ver, aquí está 100%, vamos a ver con tu vida, solo tengo un pelotaje de una. Sí, sí. Me odio haciendo esto porque me siento como un turista. Sí, como un... Muy así, muy feroz. ¿Qué tiene? Lo tienes que hacer, ¿qué no? Sí, claro. Si no, no, pues no. Si no tienes recuerdos. ¿Verdad? Si no, no se hace. No se hace la machaca. Sí, es más fresa, pero también está la villa iluminada. ¿Adilisco? Adilisco, por delante, ¿esí? ¿Adilisco, por delante? Sí, es Adilisco. ¡Pod que bueno se ve aquí para allá! Mhmm. Es una parada de cocodres, pero es una parada de cocodras de cocodras. Sí, también se va para adelante. Después de echarme unos dragones, es necesaria un buen postre. ¡Suscríbete al canal! 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 here, downtown Puebla, el centro. Centro histórico, Olga? ¿Aquí es el centro histórico? ¿Cierto? un saludo un saludo un radio shack what? esos ya no existen allá esos, los radio shack? ya no existen allá ¿sí? ¿sí? llevate la bolsa a 10 pesos a 10 a 10 oh yeah oh yeah oh 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 aquí atrás cuidado con el perro oh 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 wow ¿Vale? Uh-huh We've got Batman Marshmallow ¿Sabes qué? Ready me Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 ¿Desde cuándo tiene así? No sabes? No, no sé. En la entrada se me dice que estaba en la descripción. En la descripción. En la descripción. En la descripción. Gracias. 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 Gracias.